Hola, mi nombre es Ismael y hoy vamos a hablar de la dopamina y cómo ésta influye en la consecución o postergación de las acciones correctas para conseguir tus objetivos. La dopamina es un neurotransmisor que segrega nuestro cerebro de manera natural y se relaciona con el placer, la motivación, el aprendizaje y la toma de decisiones, entre otras. Esto nos lleva a observar cuál es el problema o el beneficio de esta sustancia química natural. Primero, empecemos por entender cómo afecta a nuestro comportamiento la alteración de los supuestos niveles de dopamina. Y digo supuestos porque a día de hoy es complicado medirlos científicamente. Pero lo que sí podemos observar es lo que sucede con ciertas conductas, ya que en dos estudios que se realizaron con ratas y palomas, éstas se volvían adictas a un hábito debido a la recompensa que recibían al picotear la pared en el caso de las palomas o al pulsar una palanca en el caso de las ratas. Ahora, trasladando esto a los humanos y a la época actual, nos surgen varios conflictos, los cuales al menos te invito a que los observes y a que en base a tu experiencia podrás discernir tu propia verdad y adaptar las técnicas o sugerencias que te voy a compartir después. Si nos comparamos a las acciones que hacían estos animales, podríamos comentar, por ejemplo, el uso del teléfono móvil y la necesidad que nos surge de ver o permanecer atentos al mismo. Por ejemplo, nuestro cerebro al ver algo nuevo, como una noticia en Twitter o una notificación, está generando el estímulo que hace que segreguemos dopamina. Esto se vuelve un problema cuando abusamos de esta sustancia para hacer algo que no nos proporciona los resultados deseados en nuestra vida. Para que te hagas una idea, imagínate que tienes una jarra de un litro de un líquido que te otorga poder para hacer 10 acciones en tu día y la puedes utilizar en lo que deseas. La puedes usar para entrenar o para ver la televisión y eliges usar 5 de esos 10 litros en ver la televisión y 3 en ver publicaciones de Facebook e Instagram y solo te quedan 2 litros para entrenar y estudiar sobre ese negocio que quieres crear. De algún modo, esto es algo parecido. Si utilizas esta hormona de mala manera, es posible que notes que dejas las cosas importantes para otro momento, que no te sientas motivado o motivada y eso te arrastre a un bucle de negatividad y frustración. Te hablaré de mi experiencia personal. He vivido esa situación y sensación e independientemente de sea o no la dopamina la responsable de mi comportamiento en esos ámbitos, desde que gestiono mis impulsos con el teléfono móvil, con los videojuegos y las noticias. En definitiva, con ese chute de placer instantáneo que me otorgaban esas acciones, estoy bastante más aplicado realmente en lo que quiero hacer y debo hacer para conseguir alcanzar mis metas. Un ejemplo de lo que te hablo es que antes, cuando estaba en el ordenador trabajando, todos los días miraba los diarios deportivos, estaba enganchado a ver las novedades de la liga de fútbol de España. Con la disciplina y la consciencia me di cuenta de que realmente eso no me iba a acercar a mis objetivos, sino todo lo contrario, me iba a alejar tanto en tiempo como en pensamiento creativo, como en motivación. Pero lo que está claro es que lo importante es que seas tú quien experimente y saque sus propias conclusiones. Así que primero te dejaré una lista de los ejemplos que te pueden boicotear en base a lo que hemos visto. Mirar el teléfono móvil y las notificaciones de éste. La pornografía, la comida procesada o las drogas. Ahora te daré ejemplos de hábitos beneficiosos y a los que te recomiendo dirigir tu motivación. La meditación, el deporte, la lectura o tu estrategia según tu propósito. Ahora, ¿cómo invierto los hábitos? Por un lado, puedes hacer un ayuno de dopamina. En YouTube puedes encontrar vídeos que hablan de ello. Solo decirte que no están respaldados científicamente, pero no encontrarás contraindicaciones, así que puedes probarlo y ver si te sirve. Consiste básicamente en estar 24 horas sin estímulos de los que hemos comentado antes. Guardar tu teléfono, videoconsola o esos aparatos que veas que te mantienen distraído de lo que realmente quieres hacer. También de la comida a la que puedas tener adicción. Mi consejo al respecto con esta técnica es que hagas una lista de lo que creas que te genera adicción y te mantengas distanciado de ello durante 24 horas y pasado ese tiempo reflexiones para ver cuán adicto o adicta eres a esas cosas y cuáles son las que realmente están boicoteándote. Otra técnica que puedes utilizar sin entrar en ese famoso ayuno es simplemente hacer la lista de lo que creas que te genera adicción y diariamente ir modificando el hábito. Puedes tomar anotaciones al acabar el día de cómo te has comportado con ello y anotar cuántas veces lo has hecho. Recuerda que tomar consciencia es lo más importante, luego cada uno tenemos nuestra forma de trabajar las modificaciones en nuestra vida. Ahora, antes de terminar, te voy a proponer hacer un ejercicio en este preciso instante. Vas a coger un boli y un papel o algo para poder tomar anotaciones y vamos a hacer una pequeña introspección para que puedas saber cuáles son esas cosas que realmente quieres modificar y al llevarlas al papel verás el compromiso que tienes contigo para empezar desde ya a cambiar esas acciones que te restan por esas que sabes que te suman. Toma tres respiraciones profundas para soltar y conectar con la información trascendente que requieres. Muy bien, ahora lleva a tu mente al día de ayer y observa cuáles son esas cosas que has podido repetir durante varias horas. Esas acciones que te aportaban placer pero que te alejaban de la motivación para conseguir tu meta. Obsérvalo por un instante. ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora te vas a trasladar mentalmente al futuro. Visualiza que han pasado cinco años, que has conseguido esas metas y observa cuáles son los hábitos diarios que has tenido que hacer todos los días durante esos cinco años. Bien, cuando lo tengas, poco a poco regresas a este momento. Abres los ojos y anota lo que quieres cambiar y al lado por lo que lo quieres cambiar. Es decir, a un lado pones las acciones que te puedes cambiar en cinco años. Ese papel o esas anotaciones que has podido hacer o que estás haciendo tienen un valor incalculable. A partir de ahora pueden convertirse en un antes y un después en tu vida. Tenlo muy presente. Y ya, para terminar, me surge una pregunta. ¿Qué hábitos crees que son los que te boicotean y te impiden conseguir tus metas? Déjame tu respuesta en los comentarios y si quieres escuchar mi próxima meditación, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Solo tendrás que darle una vez, así que no te preocupes, no tendrás muchos chutes de dopamina. Como siempre, muchas gracias por dejarme acompañarte. Sonríe y pon foco en tus sueños, porque si quieres, puedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!